Primera encuesta tras el nombramiento de Alberto Núñez Feijó como el nuevo presidente del Partido Popular. Y ha sido una encuesta muy buena, ya que como pueden apreciar en el gráfico, el PP obtendría 108 escaños. Le seguiría también con Vox, que obtendría 70 escaños, llegando a uno de los máximos resultados que ha obtenido en unas elecciones. Juntos harían una mayoría absoluta, como se puede apreciar en el gráfico. Se hundirían, eso sí, el PSOE con 99 escaños en unas posibles elecciones generales y se hundirían aún más unidas Podemos con 26 diputados. Esta radiografía deja ver cómo Alberto Núñez Feijó ha reflotado el Partido Popular tras la crisis interna desatada en el partido entre la Comunidad de Madrid y Génova. Alberto Núñez Feijó ha llegado para unir al Partido Popular y tratará de obtener el voto de la derecha y del centro comiéndose a Ciudadanos, que ya poco tiene que hacer dentro del tablero político. Esta es la primera encuesta desde que el presidente gallego fuera elegido como el líder de los populares y parece ser que tendrá un futuro más que beneficioso.